¿Y Capricornio? ¿Cómo le va a Capricornio con estos astros? La Luna y Venus están en una balanza para Capricornio. Te vienen a la misma vez requerimientos económicos y requerimientos de tus seres queridos. A lo mejor te tocó ir a una clínica acompañar a un familiar que iba a una consulta médica. Y en el cafetín te conseguiste con una persona importantísima para tu trabajo. A lo mejor acompañando a alguien a la farmacia o a hacer una diligencia, encontraste Capricornio a la persona necesaria para asesorarte. Uniendo lo laboral con lo familiar. En términos de apoyo, la balanza de los astros puede balancear tu cuenta bancaria de la nada. A lo mejor te depositan un dinero que no estabas esperando. A lo mejor aparece esa persona que te soluciona un problema por menos de lo que tú esperabas. La balanza de las dos femeninas, la de los astros, hace que las hijas del signo de Capricornio, ellas, balanceen también su corazón. Y ahora que ellas, capricornianas, saben lo que quieren, a ellos, capricornios, no les queda sino decir las palabras mágicas. Sí, mi amor. Y le vamos a decir sí, mi amor, a los puntos del hogar. Los puntos del hogar son familiares. Cuando se hacen cartas cruzadas de las parejas, hay que revisarlos. Son puntos muy interesantes. Tengo una invitada maravillosa, la diosa Kala, que nos va a regalar seguramente un ritual o algo para nuestro hogar. Esa sorpresa la tenemos dentro de un ratito. Mientras tanto, mis redes sociales, lasmíaspersonales, arrobaandreacaricato, las de este programa, arrobaastrosbebé. Y ya que viene la diosa Kala, si ustedes quieren ver los rituales anteriores que ella nos ha regalado, nuestro canal Benevisión Web, lo que yo escribo está en mi página, Astrología y Vida.